El segundo curso de adiestramiento canino ya está en marcha tras el éxito de participación que supuso el primero celebrado a finales del pasado año. Los interesados ya pueden inscribir a sus mascotas en la Delegación de Participación Ciudadana, situada en la antigua casa consistorial de la Plaza Blas Infante. Los especialistas de la Policía Local serán los instructores de un curso en el que los animales recibirán adiestramiento básico, aprenderán a cumplir las órdenes de sus dueños y a corregir conductas básicas. Como novedad, este segundo curso contará con 10 horas de clases prácticas y 3 de teórica en las que se tratarán temas sanitarios, seguros de responsabilidad civil y asuntos legales sobre tenencia de animales de compañía. Para participar es imprescindible que los perros cuenten con el libro de vacunas actualizado y el microchip identificativo. Las clases se impartirán los miércoles de 6 de la tarde a 9 de la noche, estando la última hora dedicada a perros potencialmente peligrosos. Si hay suficiente demanda, el horario puede ampliarse a martes y jueves.